¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla el Tío Mario en la descripción de un nuevo video en el cual vamos a hablar de cómo cazar en Furious Crater en Solwar, que es un respawn donde puedes levantar muy buena cantidad de experiencia y muy buena cantidad de dinero, a pesar de que, como ustedes saben, Zipsoft le gusta estar nerfeando respawns constantemente. Y debo advertirles que mientras la party no tenga el bestiary completo de estas criaturas, no van a levantar suficiente experiencia y no van a sacar suficiente profit. Sí, sí van a estar pagando las hunts, pero el profit va a ser relativamente bajo hasta que no desbloqueen todos los bestiarios de este respawn. Para que ustedes sepan, a medida que vayan desbloqueando cada uno de estos, van a ir aumentando un poquito más su experiencia y su profit. Ahora pasaré a explicarles cómo avanzamos de un piso al que sigue. Tenemos que cargarnos con unas bolitas verdes que dejan los enemigos al ser golpeados. Estas bolitas van aumentando en cantidad de piso en piso, siendo que del primer piso al segundo piso necesitamos 40, del segundo al tercero necesitamos 55 y del tercero para ir a la sala del boss necesitamos 70. Pero, para regresar del tercer piso al segundo y del segundo al primero no necesitamos haber hecho ninguna carga. Sabiendo esto, ahora tenemos aquí las marcas de espada que es donde se está parando cada vez el kinap y juntamos ya las 8 criaturas, 7 criaturas más o menos. Tomen en cuenta que el orden es de la siguiente manera. Izquierda, abajo, derecha, derecha y luego una vez más arriba y repetimos la vuelta de esta manera. También cuando vayamos al portal no necesitamos hacer el pool de aquí. Este pool de aquí lo podemos omitir una vez matando el pool de aquí. Al matar este pool avanzamos al segundo piso. En el segundo piso van a verlo de esta manera. Aparecemos del lado izquierdo, aquí en esta marca. Se mata justamente aquí abajo. Esta marca de aquí solamente es cuando viene saliendo de acá. Empezamos aquí, después de haber matado hacia acá y luego matamos aquí arriba, acá arriba y acá. Pero tomen en cuenta que cuando estamos haciendo este video de la vuelta no estamos matando el respawn de aquí. Este respawn de aquí nada más lo estábamos matando en lo que sacábamos las cargas. ¿Por qué? Porque al regresarnos de menos 3 a menos 2 aparecíamos aquí, matábamos aquí arriba, luego acá, luego acá, luego acá y nos regresábamos al portal para bajarnos a menos 3. Y en menos 3 aparecimos de este lado, matábamos a la derecha, matábamos justamente aquí en este lado, matábamos una vez más por acá y matábamos al lado del teleport o un poquito más al sur del teleport. Tomen en cuenta que eso variaba. No teníamos los charms de respawn cuando se hizo este video. Por lo tanto, eso puede variar mucho cuando uno completa los charms. Todos los detalles técnicos de la hunt deben saber lo siguiente. Respecto al team es este. Nivel del Kina 580, nivel del RP 594, nivel del MS 744 y nivel de los 2 droids 579 y 869. Adicionalmente nuestro Kina trae 3 spray, pueden ser 2, nada más no se coloca el Vibram Phantom por la cuestión de que no se matan muchos. Pero hay ciertas partes del respawn donde se te pueden juntar 2 o 3 y ahí se nota muchísimo más el daño recibido por parte del Kina porque no se cuenta con ese player de defensa. Respecto a las resistencias, tenemos lo siguiente. En primer lugar tenemos los que pueden usar las 4 vocaciones y lo que está sugerido para cada una de las vocaciones. Que son Elven Male imbuida con Energy, Holy y Vida. Void Woods, Prismatic Ring, Necklace, Lead Torch y My Ring para emergencias porque sí o sí. El Kina, Cobra Hood o Falcon Coif, cualquiera de los dos jala muy bien. Nome Shield imbuido con Holy, las Legs, obviamente Fabulous Legs o Falcon Grips, ahí pues ven que se pone ¿no? El RP, Lion Spongehelm, Falcon Coif y el Pendulet. En cuanto al druid y el MS pueden usar las varitas nuevas o pueden usar el druid tanto la Falcon Rod y la Falcon One para el MS. Nome Helmet, Nome Legs y lo de abajo es imbuido con Holy que es el Dream Shroud, el Spirit Guide y el Umbral Master Spellbook. Deben saber, como quiera, que para el daño recibido de Holy que no es tanto porque no te están pegando. De vez en cuando si cuando se me descontrola te dan 2 o 3 golpes de Holy. No es seguro eso, tienes que optar por si lo vas a imbuir, no lo vas a imbuir. Pero créanme, se los recomiendo porque en situaciones como la que están viendo ahorita en pantalla se puede complicar un poquito. Y créanme que el Holy imbuido los va a salvar a pesar de que puedan considerar que no sea suficiente. El XP Boost, miren, yo lo puse como opcional después de obtener todas las cargas de los 3 pisos. Lo pueden hacer desde el primer piso o al momento de obtener todas las cargas de todos los pisos. En cuanto a los Charms, una vez que los desbloqueen yo sugeriría que el EK le coloque Dodge al Clock, Parry o Curse al Courage y Wound y Poison al Phantom. Respecto a las otras vocaciones, tomen en cuenta que el Curse es lo que más pega al Cloak y el Cloak es lo que tiene más vida, tiene creo que 28 mil. Respecto al Courage Lich, que es el que se parece a Gold Token y el Phantom, jala muy bien Poison y Wound. Alternativamente pueden utilizar en Flame o Freeze para cada uno de estos monstruos debido a que como quiera les pegan y son neutros. Por último, deben saber el daño que se debe realizar. Para las armas de Kina de Espada, pueden usar la Soul de una mano, la Lion, la Summer o la Winter. Para los Kinas de Axe, pueden usar igual la Soul de una mano, la Lion o la Cobra. Y para los Kinas de Club, pueden usar la Soul de una mano, el Mortal Maze, el Cobra Club o el Lion. Y en cuanto a runas, usen las Stone Shower. Adicionalmente no lo puse, pero ustedes pueden estar utilizando las Poison Bombs, dado que los Cobra Shilich no pasan las Poison Bombs. Los Cloak of Terror sí las pasan y eso ya es un poquito más complicado a la hora de querer quitarse las criaturas de encima. Deben saber que lo recomendable es que el Kina sea el que tenga una maldición o dos de preferencia si quieren levantar un poquito más de experiencia. Esto porque con una maldición, recuerden que el Kina jala a los Cloak of Terror de este respawn a donde está el parado. Es algo muy cómodo cazar así y la experiencia llegó al tope con 5 vocaciones, sin Charms ni nada. Llegó como hasta 15 cacadas más o menos, 14 y medio, que viene siendo al 100% como 6.5, 7 cacadas. Pero obviamente una vez que se desbloquea el bestiario por parte de todas las personas que están en la party, se va a levantar muchísima más experiencia de lo que ustedes están viendo aquí. Pero créanme que como quiera, para 5 vocaciones, sin bestiario ni nada, levantar 6.5 o 7 cacadas al 100% es sumamente bueno. Quieren levantar un poquito más de experiencia, pueden hacerlo con praise de ataque. Otros factores que también influyen en esto es el Distance del RP, el Skill del EK y también el ML de los Druids, el ML del Sorcerer. Y también, pues también, qué tan atentos están cada uno con los Spells. Entonces, tomen en cuenta que lo que más pega aquí es el Tera Hur, el Excebo Grand Flam Hur del Sorcerer solamente hace daño neutro. Entonces, lo que tiene más ventaja son los Druids. Otra cosa que se me pasó decirles es la Backpack, de preferencia que todos la carguen imbuida para que puedan durar más en la Hunt. Porque créanme que es un poquito problemático cuando no tienes cap, se te acaban las pociones, runas, etc. Y, pues se complica todo de más. Recuerda que puedes comprar tus Tibia Coins con Edgar Tibia Coins México. Más fácil, más rápido y más seguro. Con el mejor precio del mercado, puedes comprar o vender tus Tibia Coins con más de 4 años en el servicio. Y pueden contactarlo en sus redes sociales. Solo recuerden usar el código TIOMARIO. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.